Listo, chicos. Entonces, nuestra hojita, ya vimos el terreno, ¿se acuerdan? ¿Cómo era el terreno? ¿Cómo debería estar el terrenito para poder hacer? ¿No es cierto? ¿Cómo debería ser? Usted ya sabe la germinación, que es la germinación. Ahora vamos a ver un poquito más allá y le vamos a completar. Si usted ya no encuentra el dibujo, no se preocupe, mis guavos. No se preocupe. Coge una nueva hojita. Estamos para dar soluciones. Coge una nueva hojita. Pártala en la mitad. ¿Ves, Nashaé? Con ocho minutos tarde. Vamos a preguntarle a la Nashaé qué ha pasado. Listo, chicos. ¿Ya cogieron una nueva hojita? No hay problema. Hoy vamos a ver. Nashaé, llegaste con nueve minutos tarde. ¿Qué pasó, mi Nashaé? No se preocupe, mis guavos. No se preocupe. Hoy ya vamos a empezar y a ver. Hemos visto cómo hay que cuidar una plantita. Hemos visto cómo nace la plantita. Hemos visto cómo la plantita crece, tiene las flores. Y mire, qué bonito coincidió también con la clase de ciencias naturales. Usted también tiene y me parece que tiene exposición de eso. ¿Cuándo tiene la exposición de ciencias naturales? El lunes. El lunes. El lunes. Entonces tiene que ser una exposición extraordinaria. A ver, tiene que poner. Entonces, ahora vamos a ver el videíto. Ya de cómo obtener las semillitas. Así un videíto cortito y después hacemos el trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vale. Listo. Así que vamos a ver el presente. Listo. Entonces, miren, para germinar, ¿qué es la palabra germinar? La palabra germinar es obtener nuestras semillitas para poderlas sembrar y poderlas que crezcan. En este caso, ¿qué necesitamos? Agua. 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 Un limón. O la fruta. O la fruta. Birra con abono. Birrita con abono. Y una botella de plástico cortada a la mitad. Ah, muy bien, Adaís, hincha de la liga. Esa era, Adaís. Qué bien. Es eso, mi guapo. ¿Quién será tu propia del proyecto? Debe ser propio. Ya, entonces, miren. Para hacer este pequeño experimento necesitaríamos esto. Vean. Cuatro. ¿De ahí qué nos dice? Una vez que ya tenemos nuestros materiales con la ayuda de un adulto, cortamos la parte superior, dice, de la botella. Vigín, dale la cortación y le cortamos ahí. ¿Esto lo puede hacer usted? No. ¿De quién necesita la ayuda? De los adultos. De los adultos. De los adultos. De los hermanos. De los hermanos mayores. Eso, necesitamos de alguna persona. De los adultos, hermanos. De nuestro papá. De nuestro perro, de nuestro abuelo, de nuestro abuelo. Listo, miren. Porque vamos a utilizar cuchillo, por eso no está aquí la figura de una niña, sino de un perro. Entonces, ¿qué hacemos, chicos? Una vez que ya hacemos ese primer paso, vamos a cortar, en este caso, mi limoncito, ¿no? Recuerden que no todas las plantas se dan en los climas. Por ejemplo, hay frutas que se dan en la costa. Hay frutas que se dan en la sierra. Y hay frutas que se dan en el oriente. Es por el clima. Ojo, no todo podemos, no todas las frutas se dan en, por ejemplo, yo no puedo aquí sembrar un plátano en la sierra. ¿Por qué no puedo sembrar un plátano en la sierra? Hay mucho calor. Hay mucho calor. ¿En la sierra habrá calor? Frío. Porque el platanito es una planta de la costa, necesita mucha humedad, calor, entonces, mire, por eso no todas las plantas pueden sembrarse aquí. Entonces, mire, vamos a sacar, una vez que ya hemos sacado nuestras semillitas, nuestras semillitas, le vamos a sacar esa cascarita que le decimos nosotros, ¿no? Esa corteza que está en la semillita y le ponemos en un vasito, ¿no? Paso número dos. En la base de nuestra botellita le vamos a hacer por debajo unos agujeros pequeños para que la tierra pueda respirar y pueda drenar el exceso del agua, así que estuviera, ¿no? Después de eso, vamos a colocar nuestras semillitas, colocamos nuestras semillitas y esto, por eso la siembra es una paciencia, ¿no? Le vamos a tapar con una fundita plástica y le vamos a hacer agujeritos para que conserve la humedad y tenemos que esperar, tenemos que esperar para ver cómo va creciendo nuestra planta. Miren, ahí está un proceso facilito, no está más complicado, vamos a ver otro proceso, mis huevos. Otra, esta es para las hortalizas, mira, ¿qué nos dice? Que del rabito, como lo decimos nosotros, de la zanahoria, de la remolacha, de la plantita que vamos a utilizar, le cortemos unos cuatro o cinco centímetros. ¿De ahí en dónde dice que le pongamos? En un plato. En un plato. En un plato hondo. ¿Con qué será de ponerle? Con Coca-Cola, con... No, agua. Ah, ya, con agüita, miren, entonces, miren. Pero dijo bien, pero la primera no. Ya, miren, ahí estamos, le cortamos eso y le dejamos en el agüita, esperamos. ¿Hasta cuándo esperamos? ¿Hasta cuándo esperamos que nuestra plantita esté en el agua? Diez horas. Hasta que nazca, miren, comienzan a nacer estas cositas ahí medias verdecitas y de ahí, ¿qué tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que llevarle nuestra plantita? Cuando ya crezca nuestra... Ya, nuestro huerto. En este caso, nuestro huerto vendría siendo nuestra botellita, ¿sí? Y le ponemos agüita y le dejamos que crezca fuerte y sana. Mire, esa es otra manera de hacerlo con agua. Mire, directamente, la primera hicimos con las semillitas directo, ¿no? Esto es poniéndole en agua. Vamos a ver cuál es nuestra otra opción que nos presenta el video. Está difícil. Fácil. Fácil. Muy fácil. Se le ve fácil. Entonces, aquí vamos a sembrar lenteja. Profe, la lenteja se siembra. Sí, la lenteja se siembra. Sí, porque ahí quede la lenteja. Ajá, miren. Por eso yo voy a sembrar hamburguesas para que me den muchas hamburguesas. No, eso no existe. No existe la... ¿Cómo que no existe la... Ay, sí, te me dientes de problema. La planta de hamburguesa no existe. Son vegetales, compran el pan y hacen la hamburguesa. A ver, a ver, yo les hago una pregunta. ¿La hamburguesa lleva tomate? Sí. ¿La hamburguesa lleva lechuga? Sí, pero... ¿Y eso no se siembra? Sí, existe. Ah, sí, existe. Ah, entonces, ¿cómo se me da hamburguesas? No, profe, la planta de lechugas que existe. No es cierto, entonces sí puedo sembrar hamburguesas. No. No, profe, eso no existe. Eso no existe. No, las cosas de la hamburguesa tienen que sembrar. Eso no existe. La que se come la sopa. Acaban de herir mis sentimientos. Me acaban de decir que no existe mi hamburguesita. Está bueno. Bueno, sí. Bueno, chicas, ahora sí. Vamos a ver. Nos cogemos nuestra hojita. Cogemos nuestra hojita. Ya saben que nuestra hojita puede partirla en la mitad, no hay problema. Sí, no hay problema. Puede partirla en la mitacita. Sí. Ahí está. Entonces, no los materiales, ¿no? Ya los materiales lo vamos a hacer ya para el próximo año, ¿no? Entonces, ahí los materiales. Vamos a hacer nuestra, nuestro margen, un margen rapidísimo. Vamos a ponerle un cuadro medio rojo. Eso ya. Listo ya. Entonces. Un cuadrado, un cuadrado. Miren, ahí hicimos un margen del cuadrado ya. Listo. O puede ser un margen así. Vamos a hacerle un margen, un margen temproso. Bien, bien, chido. Rafa, lo puede ser un margen como yo quiera. Claro que sí. Hoy voy a poner un cero guán a los niños del segundo A. Y las mamitas les van a hablar. Chum, 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 chum. Chum, 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 chum. Hoy voy a poner un cero guán a los niños del segundo A. Y las mamitas les van a hablar. Chum, chum, chum. Les voy a poner un cero guán. Y ellos van a llorar. ¿Por qué tienen cero guán? Tantarararararán. Chum, chum, chum. Voy a poner un cero guán a los niños del segundo A. Y las mamitas les van a hablar. ¿Les gusta mi canción? Mi canción navideña. No. Porque les va a sacar un cero guán. No. Es fácil. Entonces, chicos, aquí, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a poner los materiales para poder hacer nuestra primera plantita. Entonces, el primer material, vamos a ponerlo aquí. ¿Cuál era el primer material? Un beso. Agua. La palabra materiales. Agua. Materiales para sembrar. Le dice a un adultito que le haga una liñita ahí para que no le salga chueco. Que no le salga. Eso. Le va a hacer una liñita ahí media en chévere. Uy. 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 ¿Con mi color? Claro que sí. Ahí para que usted le salga bien. Entonces, primero vamos a hacer aquí. ¿Cuál era el primer material? Agua. Agua. Agüita. Entonces, vamos a hacer unas gotas de agua, ¿sí o qué? Vamos a hacer una gotita de agua. Y la pinta de color, de color celeste. Agua. Agua. Qué lindo. Le voy a hacer unos ojitos también. Ojitos. Ah. Ah. Agua. Agua. Listo. Acá le ponemos la agua o solo le ponemos el agua? El agua. El agua. Pero les dicen que les hagan unas liñitas para que no les salga chuequito. ¿Se cacharon o no cacharon? No. Después, ¿qué necesitamos? Vamos a ponerle una botella plástica, ¿no? Cevilla, Cevilla. Nomás si mueven la mesa, ahí. Ay, esa botella parece que. Es que ustedes no me enseñaron a dibujar botellas y yo no sé cómo dibujar una botella. No, pero ya está. Usted ya está grande. Yo no soy grande. Sí, es grande. Ustedes son grandes. Pues, profesor, ¿cómo va a ser profesor? Yo estudié chiquito. No alcanzaba hasta la tele. Es que yo tuve suerte, pues. Y me dijeron, ve, se le va a dejar buena gente. Vente para acá. Entonces, ya ahí me contrataron. Profesor, mire. Si usted era pequeño, ya era estudiante. Si usted fuera grande, era profesor. Pero soy chiquito. Es el guapo. Acá. Pero, mamá. Es que, poniéndose el punto y después hay esta unidad educativa. Y nosotros está puesto nuestro nombre en la cama. ¿De qué habla? A ver, ustedes me dicen que no existen las hamburguesas. Y yo les dije que sí existen. Pero de comida sí existen. De comida sí, pero de plantas no. Yo quiero comida y ustedes me dicen. No, porque las cosas grasosas no se pueden plantar en plantas. No, pero solo en comida. Pero sí, la hamburguesa no es grasosa. Es vegetariana la hamburguesa porque tiene cebolla, tiene lechuga, tiene somate. Sí, pero tiene pan. Pero la hamburguesa también tiene carne y eso tiene grasa. Ay, ustedes no tengan grasa. Sí, la hamburguesa también tiene tomate, queso y lechuga y carne. A ver, topes en la pancita, a ver, topes en la pancita y vean. A ver, topes en la pancita y háganse guiri, guiri, guiri. A ver si es que tienen o no tienen. A ver, topes en la pancita, hagan guiri, guiri. A ver, ¿tienen o no tienen? No. Oigan, como que hice muy pegado, ¿no? Juanito, ya voy por estarme haciendo la conversa. Vamos a hacer una botella y vamos a poner. Yo le doy la partida a la mitad. Sí, entonces yo sí sé que sí puedo comer. Entonces voy a comer una pizza. ¿Puedo comer una pizza o no puedo comer una pizza? No. No, no. No, tampoco, no, porque yo no me gusta la pizza. Bueno, no. Entonces, yo le doy la pizza. Yo le doy la pizza. Un maje en pie en el amor. Ya, entonces aquí vamos a poner el otro nombre, la botella plástica. Botella. Ya sé que puedo sembrar. Y ahora sí. Esas sí no me van a decir que sí puedo sembrar. Voy a sembrar. Tomate. Tomate. Botella. Sí. Tomate, sí. No, no. Tema tica. No. No, no. No. Voy a sembrar cebollas. Voy a sembrar cebollas. Ya voy a dibujar un limón. ¿Tienes semillas? Entonces, ahí son los materiales para sembrar. El agüita, la botellita plástica, la tierra y las semillitas, ¿no? ¿No se olvide poner su nombre? ¿Verdad que tiene que poner su nombre? Si yo pongo Juanito Benalcázar es porque es mi nombre. Un trabajo me han mandado puesto. Si nosotros ponemos su nombre, vas a ver que usted ha hecho su nombre. Ya le vamos a decir que Juanito Benalcázar, Benalcázar no es su nombre. Claro, pues, ahí me ponen Juanito Benalcázar. ¿Y así quién me pondría? Y cuando le pregunto a mí, dices, ¿qué propósito puso Juanito Benalcázar? Es una compañera de nosotros. Tiene que ver su nombre en la pantalla. No se olvide, ¿no? No se olvide de dibujar nuestro... Ah, mira qué bonito. Esto no me la sabía. Esto no me la sabía. Aquí dibuja la tierrita. ¿Cómo dibujamos la tierrita, profe? Facilito, ¿verdad? ¿Cómo dibuja la tierra? Porque soy responsable. Es como un comuna, pero solo no le hace así, con una montañita. Eso. Le puede dibujar, como dice la amiga, como una montañita. Así. Y de ahí le va pintando. Así me pone un mollo, va a decir ahorita. Y las semillitas puede dibujarle, pues, como unas pepitas. Una fruta. Para dibujar una fruta, una semilla. Las semillitas son las famosas pepas que decimos, ¿no? Sácale las pepitas. Esas son las semillitas. Listo, y la botellita plástica. Yo ya dibujé la ponchita plástica, pero ya cortada. No te lo entiendo. Ando. Listo. Ahí usted la dibuja. ¿Sabían, chicos, que no me dio enfermito? Sí, sí, me mando. No me dio enfermito. Casi hoy no me conecto a clases. Bueno. Siempre ustedes me hacen sacar una sonrisa. Entonces, listo para sembrar nuestras nódags de pollo. Uy, qué rico nódags de pollo. No me hagan de pollo. No, las frutas pueden. Solo las frutas y los vegetales. La pizza huagoyana lleva piña. Sí. Y la piña se siembra. Sí. Entonces, ¿puedo sembrar pizza? No. No. ¿Dónde la piña? Unos ratos y va. Porque tiene jamón y el chiquito. No se muere. No se mueve. No se mueve. No se mueve. No se mueve. Oigan. Oigan. Ustedes destruyen mis sueños. Yo que quería mis sueños de hacer un árbol de pizza, ustedes destruyen mis sueños. Oigan, yo estoy haciendo una pizza bien rica. ¿Por qué no hacemos en el Profe en sus sueños que Que sea que no Haga pizza en sus sueños Que no haya Que no haya Ya listo chicos voy a dejar De compartir ya chicos Entonces esto termina y me lo sube al Portafolio Y al Educaipo Lo sube al portafolio Déjame crear la actividad Porque si no yo después me creo Materiales Para sembrar Vamos a ver Ya ya dame dame tres segundos Ya 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 les escuché Treinta segundos espérenme Si no después yo me olvido Ya listo vamos a poner Subir Los materiales Para sembrar Plantas Que se Trabajó En la clase Dos puntos Era el agua Botella plástica Plástica Tierra Semillas Pizza y hamburguesa Listo No Ya van treinta y seis segundos Ya tome una fotito Porque ya voy a Porque ya estamos Sobre el tiempo Ya ven por estar conversando De las pizzas y hamburguesas Ya no se nos va el tiempo Rapidísimo Listo chicos Tome una capture Con todo el videito Le voy a subir también Es que no avanzó a copiar Aunque la especificación También del Educaipo No se olvide subir esto al portafolio Y el Educaipo Bueno mis chicos Ya hablando Plan serio Hasta ahí llegamos al video ¡Suscríbete al canal!